El primer domingo de cuaresma, ya hemos comenzado cuaresma. La recepción de la Santa Ceniza nos ha ya introducido dentro de este caminar para hacer que ese polvo y ceniza que en últimas horas es nuestra vida llegue a ser relumbrante y sea realmente una vida bella y útil para el mundo como lo quiere el Señor. Nos regala el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículos 1 al 11, primer domingo de cuaresma. Una vez bautizado, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar cuarenta días y cuarenta noches, sintió hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo, Si de veras eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Él le respondió, La escritura dice, No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces lo llevó el diablo a la ciudad santa. Lo colocó en el lugar más alto del templo y le dijo, Si de veras eres el Hijo de Dios, tírate abajo. Porque dice la escritura, A sus ángeles dará órdenes para que te cuiden. Y también te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra. Jesús le dijo, También dice la escritura, No exigirás pruebas al Señor tu Dios. Entonces lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo, Todo esto te lo daré si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús, Lejos de aquí, Satanás, porque la escritura dice, Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él lo servirás. Enseguida el diablo lo dejó y se acercaron unos ángeles y se pusieron a servirle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Está ya muy conocido lo que nosotros llamamos corrupción. O sea, tú vas a comprar algo, pero resulta que entonces te lo cambian todo por dentro, si es un aparato o si es una escultura, te la hacen de un material parecido, pero diferente, más barato que el que está cotizado, pero después te lo cobran como el gran, y te dicen entonces al oído, Puedes hacerlo, no hay problema, vas a tener el mismo resultante, pero sin tanto tropiezo, sin tener que pagar tanto. Es algo parecido a las tentaciones de Jesús, ¿no te parece? Porque Jesús va a ayunar, y por lo tanto siente hambre, y siente cansancio, y el Señor entonces recibe la tentación. Ahí está la propuesta del maligno. Tírate, tírate abajo del pináculo del templo, y los ángeles te van a tener y no te va a pasar nada. Y entonces, si tienes hambre, estas piedras con tu poder se pueden convertir en pan, es decir, engaño. Y Jesús, ¿qué le dice? No me tientes. La palabra de Dios es la que en este momento tiene su palabra y tiene su gran valor. Sobre todo Jesús no se deja atentar en tres cosas muy visibles. El poder, el tener y el placer. El demonio, el tentador, quiere quitarle a Jesús el dolor, y por eso le dice el placer, o sea, te vamos a cuidar muy bien, no te va a doler nada. Y luego el tener, para que entonces goce de todo lo que pueda. Y luego el poder, para que todos se posten ante Él. Jesús le dice, no es ese mi reino. Mi reino no es del poder, del tener y del placer, sino del amor, de la entrega, y del hacer concreto en bien de los demás. Eso explica por ti, por qué tú, querida mamá, das tu vida por los hijos, por el esposo, y trabajas y trabajas, y no te importan ni aplausos ni pagas. Lo haces con un amor, aunque te cueste. Y por eso tu papá también, te agotas trabajando, pero no te quejas, porque sabes que todo va en bien de tu hogar y de tu familia. Y por eso, en cuaresma, nosotros queremos hacer ayuno, limosna, intensificar nuestra oración, para así estar en este camino recto del Señor. Gracias, Señor, por la enseñanza de este primer domingo de cuaresma. Que seamos capaces de vivir tu evangelio plena y cabalmente. Que nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.